Algunos a favor y otros en contra del cierre de las calles de la ciudad de San Siro el General previo a todo lo que son las actividades del Festival Luces del Valle. El alcalde Jeffrey Montoya reconoce que esta es una situación que se presenta todos los años, pero por eso se le pide paciencia al comercio. De las tres ediciones ha sido la queja de todas las ediciones, creo que es parte de la logística y en esto siempre hemos pedido la comprensión del comercio. Son algunas horas, es un mediodía en el cual disfrutan 40.000, 50.000 personas y yo creo que precisamente ese tema de estas actividades es precisamente para eso, para atraer la gente al comercio, al centro de la ciudad para que se vean beneficiados esos. El jerarca municipal indicó que para el desfile, tope nocturno y carrera, por ejemplo, se tiene que trabajar en todo el acordonamiento de las calles. Y pues el trabajo que tenemos que hacer de previo en cuanto a acordonamientos, vallas de no solo las vallas y los protectores hay por parte de la municipalidad, sino de todas las casas que nos colaboran en esto, patrocinadores, que sin ellos no se pudiesen hacer estos eventos, siempre les hemos pedido la comprensión del caso. Recuerden, son dos, tres veces al año, unas cuantas horas, pero es con ese afán, es con ese afán. Además, dijo que hasta se tomó el acuerdo no hacer partes de parquímetros para ayudar al comercio y que los clientes no tengan problemas. Y yo creo que esa voluntad y ese afán, tanto así, se ha demostrado de que durante este mes de diciembre, durante todo el mes de diciembre, no se van a realizar partes en el centro de San Cidro en general. Entonces, yo creo que no es una cuestión de que eso lo vean, que lo estamos haciendo con cierta intención de afectarlos, sino más bien todo lo contrario, de atraer gente acá al comercio. Para las diferentes actividades esa ha sido la idea, tanto a nivel de comercio, como también algunas afectaciones que en algún momento consideran los señores transportistas, pero yo creo que en esto es pedirle la comprensión, pero yo creo que siempre ha sido un comportamiento de todos los años de sentir esa afectación. Montoya reconoce que no hay ninguna mala intención. Pero es parte de todos los alcaldes que hemos pasado en cada una de las adiciones, los cinco, seis que hemos estado en cada una de las adiciones del Festival Luces del Valle, ha sido con esa buena intención. Y en aras de hacer esos cierres tempranos, porque sabemos que hay mucha gente que parquea desde temprano y que ya a ciertas horas, inclusive hemos tenido problemas en otros momentos, de que el vehículo no lo quieren mover, por más indicaciones que se le dé, además del tema de acordonamiento. Pero, y en algunos casos, cuando han quedado esos carros encedrados, pues hemos tenido todo otro problema. Y además, saber que es potestad nuestra a nivel municipal realizar esos cierres de la mejor manera. Por ello es necesario trabajar en el tema de seguridad.